Bueno, quería hacer este video porque hay algo que me ha estado haciendo ruido en estos días, esta noticia mero que ya pasó, ya se dejaron de compartir fotos y memes y todo, y mejor, porque no quiero herir la sensibilidad de nadie que haya compartido este tipo de cosas, porque fueron muchos. Con la situación esta de, por un lado, el submarino que implosionó ahí con esa gente que fue a hacer turismo en las profundidades del océano para ver el Titanic, y después también con este barco de migrantes que se dio vuelta y cientos de personas fallecieron por esa causa. Una tragedia, algo horrible, una tragedia sin precedentes se dice en lo que es estas cuestiones de los migrantes queriendo cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, una cosa terrible, pero me empezó a hacer mucho ruido cuando se empezaron a comparar las dos tragedias, que las dos fueron tragedias, y se empezó a usar como esta cuestión de, ah bueno, qué terrible cómo se busca y los esfuerzos multimillonarios de buscar a estos millonarios, y cómo se ha ignorado y se han dejado tirados a los pobres migrantes. Bien, intenté buscar en internet cuáles fueron las imágenes, los memes, esos no, realmente no las encontré, porque la gente más que nada creo que las compartió en historias que después se borran, no eran imágenes fijas, pero sí creo que todos la hemos visto, esta comparación, la foto, acá tenemos esta foto de comparación, lo que ponían las dos y siempre un mensaje arriba, pero vi una también donde bueno, era en una caricatura del océano y arriba, botes, helicópteros, otros submarinos buscando, aviones, todo haciendo la búsqueda y después el dibujito del barco con la gente muriéndose y nadie que los busque, ningún barco, ningún helicóptero, ningún nada, y haciendo esa comparación de cómo la vida de cinco millonarios o billonarios vale más que la vida de, o para la gente vale más que la vida de estos cientos de migrantes, y había algo que ahí no, había algo que no me sonaba, que había algo que no me cerraba de eso y que no me gustaba de esa comparación. Entonces, lo primero es que se publican esas cosas, pero ninguna de esas personas estaba publicando realmente información sobre qué había pasado con este barco de migrantes que naufragó cerca de, por lo menos en aguas de Grecia, y qué era lo que había pasado. Entonces me puse a investigar, empecé a buscar noticias. Ahora, si a nadie le importó qué fue lo que pasó, por qué fue que, por lo tanto también me debería ser difícil encontrar información. Resulta que no, resulta que hay un montón de información al respecto, y resulta que las situaciones en realidad son tremendamente diferentes, y es bastante tonto andar comparando las dos situaciones, y bueno, quiero llegar a por qué. Esto no es una defensa de lo que pasó con el submarino, ni esa gente, no. Me parecen las dos tragedias, claramente en una se han perdido muchísimas más vidas, cientos de personas, mujeres, niños, claramente la situación, este, uno puede ver los contrastes, pero el hecho de que la gente no procese las diferencias, además de las similitudes o los contrastes, simplemente comparte, así como haciendo esa denuncia en las redes sociales, ¿no? De, ay, qué horrible, cómo está esta sociedad, ¿no? Hay varias cosas que me parece que está bueno aclarar para un futuro, para que podamos analizar los sucesos, las cosas, las noticias, los memes, que se comparten de una manera un poco más crítica. Esto es pire, en realidad, si... Si vemos acá... A ver, vamos a ver. Acá tenemos... A diferencia de la tragedia del Titán, el naufragio de Grecia fue tratado como carente de protagonistas y de héroes. Esto es un poco esto que se venía hablando, ¿no? De cómo, ah, qué terrible, cómo no se les prestó atención y todo lo demás. Entonces, esto sucedió el 14 de junio. Tuvo lugar uno de los naufragios más mortíferos de la historia reciente del Mediterráneo. Un barco abarrotado con unos 700 migrantes, en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto, entre ellos unos 100 niños. Se hundió cerca de la costa de Grecia sin que hubiera la intervención de la guardia costera de ese país, ahora acusada de negligencia. Bueno, esto resulta que no es tan así. Sí, después hay varios links. Ustedes pueden buscar una de las cosas, primero, llamativas de la atención, es que hay un montón de información sobre esto. Hay un montón de fotos, de videos, de reportes. No hay falta de medios de noticias que hayan hablado de esto. Lo que sí es cierto es que la gente, no en los estados, no en los medios de comunicación, la gente son los que compartieron menos de esto. La gente se empezó a enterar, la gente empezó a compartir sobre esta situación, algo que sucedió antes que el tema del submarino, después del tema del submarino y que a alguien se le ocurrió empezar a hacer la comparación. Entonces, esto fue una noticia que se reportó y que la gente, las redes sociales, no lo reprodujeron, no lo compartieron lo suficiente o no lo dieron a conocer eso. Después sí se da naturalmente lo que pasa es que los medios sociales detectan, porque claramente están para ganar vistas y todo lo demás, detectan a lo que la gente está reaccionando y de ahí van a hacer más informes, más noticias, más cosas para que la gente siga compartiendo. El barco con migrantes tristemente se hundió y todas esas muertes ocurrieron el 14 de junio. El submarino no desapareció hasta el 18. Hubo unos cuatro días, digamos, donde todo se desarrolló desde este primer barco. Fue la gente, no la falta de reporte, lo que no lo dieron a conocer. Y ahora, después también es importante ver qué fue lo que pasó, los hechos, porque después también todo el mundo quejándose, como la vida de los pobres, de los migrantes, no importan. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Seguimos diciendo, ¿no? Fue una tragedia claramente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay muchas cosas que se desconocen, hay muchas cosas que no están claras. Se estima que hay entre 700 y 750 personas. Hay unos 100 y poquito de sobrevivientes solamente. Todos hombres, todas las mujeres y los niños murieron. Es una cosa horrible, espantosa. Lo que pasó es que hay varios... Primero, de acá, de este superyate, de este superyate lujoso que no es de la Guardia Costera, esto es un superyate privado, de acá están descendiendo algunos de los sobrevivientes. Acá dice 85, pero en realidad después sobrevivieron algunos más. Creo que 104 fue la cifra oficial más alta que vi. Entonces acá claramente están trayendo algunos sobrevivientes de un superyate de estos lujosos, de algún millonario que también se ofreció y que estuvo ayudando en esa recuperación de gente. Hay un montón de discusiones. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué se dio vuelta? La Guardia Costera sí fue. Varios de los que habían muerto, se reporta que habían muerto antes, porque imagínate, 700 personas ahí apretadas en ese barco se habían quedado sin agua, sin comida. Una situación horrible. Varios habían empezado ya a morir dentro del barco. Se estaban desmayando, se estaban realmente enfermos, todo. Ahí cuando los intercepta la Guardia Costera de Grecia, les ofrece algún tipo de ayuda. Ahí es donde las versiones empiezan a diferir y hay una investigación que está surgiendo de realmente cómo se dieron las cosas. Algunos dicen que los mismos del barco rechazaron la ayuda de Grecia porque decían que ellos querían llegar hasta Italia, no querían llegar hasta Grecia. Después hay también unas versiones de que ofrecieron y ataron unas cuerdas al barco porque el motor del barco se rompió. Lo dejo acá que siga andando ahí para que vean algunas imágenes. El motor de ese barco se rompió y habían quedado en la deriva. Entonces, aparte de que es cierto que hay reporte de que los barcos costeros de Grecia suelen atar algunos de estos barcos y remolcarlos, la realidad es que el motor se les había roto, así que no tenían otra opción que ser remolcados. Y eso todos están de acuerdo de que el motor del barco se había roto. Entonces, ahí se les ofrece ayuda. Hay discusiones, hay diferencia entre los reportes si dicen que querían ayuda o que no querían ayuda. La cuestión es que terminan, que incluso la guardia costera, y esos tantos de acuerdo, se les acercó, les empezó a tirar agua para que pudieran tomar, que estaban deshidratados. Había ayuda. Hasta ese momento, el procedimiento normal en todos los lugares, no se procede a una evacuación del barco porque justamente es una evacuación de un barco que, aunque en horribles condiciones estén más o menos bien, es realmente peligroso. Y probablemente, alguna de esas cosas, lo que dicen que llevó a que se diera vuelta el barco fue que mucha gente se empezó a ir hacia un lado del barco. Entonces hubo un desequilibrio en el barco y se terminó dando vuelta. Ahora, ¿qué pasa? Había varios. Había un avión pendiente, había un par de barcos de la guardia costera ahí pendientes. Pero claro, desde el momento que un barco sea vuelta, que nadie se lo está esperando y haya habido algún error humano o no, o de la guardia costera, lo que sea, claramente, si tuvieron algo que ver, que varios dicen que no, igual claramente fue un accidente, no estaban buscando dar vuelta al barco. Claramente a partir de ahí, hay contados minutos para poder salvar las vidas. Y no había cuatro o cinco días como hubo con el océano para que vaya gente de todos lados a buscar ayudar. Era cuestión de minutos, era cuestión de los barcos que ya estuvieran ahí o que estuvieran a unos pocos kilómetros de distancia de ir a intentar rescatar a algunas de las personas que estaban ahí nadando con lo peligroso que es eso. Y más que nada también cuando hablamos de mujeres y niños que claramente muchos se ahogaron en cuestión de minutos. Una tragedia, pero ¿por qué lo comparamos con el submarino donde hasta cuatro, casi cinco días después no había una seguridad de si habían muerto o no? Había una posibilidad de encontrarlos con vida. A este barco migrante con la terrible tragedia que fue, a los pocos minutos se sabía que los que se lograron lograron subir ahí a los barcos y rescatar, esos eran los que quedaron con vida y el resto no. Entonces, está claramente después un montón de discusiones sobre las políticas migratorias de los países de Europa, de Grecia, que parece haber sido uno de los países más agresivos y que más cosas hace para intentar disuadir a los migrantes a que no lleguen a las costas griegas y por eso se estima que este barco quería llegar a Italia en realidad y no a Grecia a pesar de que le quedaba más cerca. Hay un montón de discusiones y de cosas, de discusiones sinceras y buenas que hay que tener para ver cómo se podría manejar mejor esta situación de los migrantes. Pero lo que no tiene ningún sentido es comparar o decir que las dos situaciones a uno se le prestó más atención y se le dio más valor que otro porque uno era una cuestión de personas que luego de minutos se sabía quiénes habían sobrevivido y quiénes no y a esas personas se les llevó y se está haciendo el proceso normal de personas que llegan a Europa de otro país de manera ilegal y que piden asilo más allá de que haya discusiones sobre las condiciones y todo lo demás y en el otro había una búsqueda de personas que quizá todavía seguían con vida después de tres o cuatro días esa es la diferencia y después hay otras diferencias que algunos han señalado como el hecho de que eso estaba dentro de aguas internacionales griegas y la otra búsqueda se daba dentro de aguas internacionales por lo cual cualquiera podía ir y aparecerse ahí a dar una mano un montón de cosas pero la verdadera diferencia es de la misma gente la misma gente que no compartió esa noticia que no la dio a conocer y la misma gente que después cuando se dieron estos memes o estas comparaciones lo que hicieron fue solamente compartir eso ay que horrible como la vida de los pobres y de los migrantes no tienen valor pero nunca compartieron ninguna información real nunca compartieron cuál fue el problema nunca compartieron qué pasó solamente los memes y las imágenes y eso la verdad me frustra un poco porque tenemos que pensar un poquito mejor tenemos que razonar tenemos que procesar un poquito más las cosas que vemos por internet no podemos comer la pastilla del meme más más sensible que vemos en el día ni la cosa que más nos toque las emociones claramente está buenísimo que nos sensibilicemos y que prestemos atención a las cosas que realmente son un problema pero vayamos investiguemos leamos las noticias leamos con aparte con un ojo también crítico busquemos diferentes páginas que presenten diferentes puntos de vista para poder evaluar y también para poder saber bueno hasta ahora no hay una investigación completa no se sabe realmente lo que pasó y sí y sentir empatía sentir compasión sentir tristeza por las tragedias pero no de repente transformar a una gente que hizo una expedición claramente alguno podrá tener una opinión si no tiene no tiene sentido si es un desperdicio de dinero si está mal políticamente hacer ese tipo de expediciones lo que sea pero cinco personas que perdieron su vida y que ellos no tienen la culpa ni tienen nada que ver con que haya habido otra tragedia más grande por la cantidad de gente y por las condiciones en las que estaban pero en la cual hubo gente intentando ayudar y después simplemente una cuestión de que en minutos después de darse vuelta al barco por razones que nadie buscó que se diera de esa manera los verdaderos criminales ahí son los traficantes de personas que muchas de esas personas claramente estaban huyendo por su propia cuenta pero otros estaban siendo traficados de eso sí ya hubo arrestos que se hicieron entiendo yo que dentro de algunos de los sobrevivientes de algunos que estaban ahí en realidad traficando personas y esas cosas son terribles pero toda esa información nadie la compartió tampoco por las redes solamente compartimos el meme de ay que horrible como estaban los esfuerzos de rescatar a unos y no hubo esfuerzo de rescatar a otros no tienen ni idea hubo esfuerzo de rescatar de los migrantes hubo una cuestión de que no se pudo por la forma en la que se dieron las cosas así que bueno quería hacer esta esta descarga simplemente con una invitación de razonemos mejor las cosas que vemos por internet los memes las fotos que compartimos así que bueno Dios te bendiga y ya volveré con algún otro video de teología así que perdón por el video raro en el canal nos vemos en el canal